Sanyong la verdad es que no tienen vida nada y un pick up en estos momentos es el momento adecuado el momento perfecto para tenerlo en el mercado un coche que tiene un diseño súper atrevido como puedes ver con una calandra espectacular con un motor diésel de 202 caballos también súper probado y súper reconocido y bueno y con una atracción 4x4 que le ha dado fama internacionalmente nosotros queremos incidir en dos aspectos principalmente para aquel que necesite una herramienta para el trabajo más duro ya que este coche es capaz de soportar una tonelada de peso en su caja que es importante por eso lleva suspensión de ballesta y luego también tenemos para aquel que piensa en el deporte recreacional en el deporte al aire libre en sus hobbies todoterreno y para eso tenemos una suspensión multibrazo el canal de ranking es importante el canal de flotas lo es quizás más porque el ejército de fuerzas armadas pues son son un cliente habitual nuestro es un precio de lanzamiento de 26.000 euros y pensamos que con él bueno pues no solamente el precio que es súper atractivo sino también un aspecto que a día de hoy es muy difícil de encontrar una marca que es la entrega inmediata no hay lista de espera no hay que esperar meses y meses como en otras marcas para disponer de él sino que lo tienes inmediatamente y y y y Gracias por ver el video.